bienvenidos esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo este guisito de carne lomo de cerdo con verdura rico ahora para el frio para el invierno acá tenemos la lista de ingredientes muy bien y vamos a ver la receta no te olvides antes de empezar de suscribirte darle al like comentar darle a la campanita si te van llegando notificaciones cada vez que salen vídeos y vamos a empezar cortando la cebollita y la zanahoria la pelamos y la cortamos así de esta medida aproximadamente y vamos a poner en una olla una olla grande porque después va a tener que entrar todo así que ponemos un poco de aceite y para empezar la cebolla y la zanahoria vamos a ponerlo a fuego bajito hasta que empiece a dorarse y mientras vamos a ir cortando acá el pimiento rojo y el pimiento verde vamos a hacerlo en tiritas primero en tiritas y después en cubitos y ahora sí que ya pasaron unos 10 minutos como ven ya cambio de color la cebolla agregamos el pimiento rojo y verde y si tienen amarillo también para dar más color y sabor seguimos cocinando en la olla las verduras y voy a ir cortando la carne primero en rodajas de un centímetro de espesor aproximadamente y después así en cubitos también para que se cocine bien más rápido más fácil este lomo de cerdo está muy bien para hacer así en guiso es aproximadamente un kilo de carne lo agregamos a la olla agregamos también una papa cortada mezclamos todo bien y seguimos cocinando voy a agregar una lata de tomate triturado que son 390 gramos aproximadamente una o dos cucharadas de azúcar y estas especias para estofado para guiso muy ricas para dar sabor que me vinieron en mi cajita disfrutabox de este mes vamos a mostrar acá que es lo que trae la cajita disfrutabox como todos los meses me llega a mi casa y voy a dejar un código promocional en la descripción del vídeo para los que quieran suscribirse a la cajita disfrutabox y ahora si seguimos con la receta vamos a ver que nos falta vamos a agregar estas especias para estofado que con dos cucharadas va a estar bien según las cantidades de carne que tenemos que va a dar un buen sabor se me olvido decir que cuando agregamos el tomate triturado que es una lata y agregamos también dos latas de agua eso es importante para cubrir bien las verduras y la carne y tapamos y cocinamos durante una hora aproximadamente a fuego bien bajito cada tanto vamos abriendo y mezclando para que se cocine bien parejo y ya al final cuando veamos que esta lo ultimo que pusimos que era la carne y la papa cuando veamos que ya la papa esta bien tierna que se deshace y que la carne también esta bien tierna entonces ya tendremos listo nuestro guillo de carne de cerdo o de lomo de cerdo listo para servir queda super rico y de aca nos salen de 4 a 6 porciones con estas cantidades y listo para disfrutar ya sabes si te gusto dale a like suscribite un saludo y hasta la proxima y y y y y y y y y